Él es el primer mexicano que salió de la saga de James Bond, pero no pudo ver la película. Un destacado actor del cine de oro participó en la segunda película de James Bond, pero lamentablemente se perdió el estreno. El famoso al que nos referimos es nada más y nada menos que el emblemático Pedro Armendariz, quien se pegó un tiro en el corazón tras participar en una película amaldita. En la etapa final de sus días, el histrión, originario de la Ciudad de México, padeció cáncer de estómago. La enfermedad le hizo un metástasis y le provocó fuertes dolores. Pese a esta condición, alcanzó a grabar escenas de la cinta Desde Rusia con Amor, también denominada El regreso del agente 007. Esa sería la segunda entrega de la serie de la producción que sigue estrenándose hasta nuestros días. Pedro Armendariz dio vida a Kering Bey, jefe del servicio secreto de Estambul, que termina por convertirse en uno de los principales aliados de James Bond. Aunque resistió como todo un profesional en los llamados y mostraba las secuelas de su enfermedad, cojeaba y finalmente fue sustituido por un doble. Cuatro meses antes del estreno de la cinta, el actor del cine de oro tomó una decisión radical mientras lo atendían en el hospital de la Universidad de California. Como su sufrimiento era tan grave, el histrión logró introducir un arma a escondidas al nosocomio y la usó para apuntarse en el corazón cuando nadie lo vigilaba. La bala le atravesó el cuerpo. Se cree que el famoso se enfermó durante la filmación de la película El Conquistador de Mongolia, trabajo que salió a la luz en el año de 1954. Nueve años después, el histrión comenzó a padecer los síntomas del cáncer de estómago. Pero no estuvo solo, ya que otras 150 personas involucradas en la producción referida murieron. Y es que el conquistador de Mongolia se grabó en una región del desierto de Uta contaminada, en la que el gobierno estadounidense previamente realizó pruebas con armas nucleares. Tal fue el caso del actor del cine de oro, y sus compañeros quedaron expuestos a los altos niveles de radiación, lo que les pasó factura con el tiempo. Fue así como Pedro Armendariz se convertiría en el primer mexicano en participar en la saga de James Bond, aunque lamentablemente no vivió para ver el estreno y el éxito del proyecto. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado, y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima, y chao. Gracias. 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 Gracias.